Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares y este vídeo va a ser un vídeo de preguntas y respuestas pero antes os quiero enseñar algo Como podéis ver no estoy en mi ubicación habitual y es que me he venido unos días aquí a pasar unos cuantos días en mi casa y sí, esto es mi casa, mi casa de la infancia aunque el edificio está por allá arriba, aunque no se ve con los árboles y digo voy a grabar un vídeo de preguntas y respuestas mientras estoy por aquí aunque os quería enseñar algo primero, antes de empezar con las preguntas y es que aquí, mira, si veis aquí veis estas cintas elásticas que tenemos aquí pues ahí normalmente ponemos una cámara para grabar a los bichos que entran por la noche porque aquí en este otro sitio, justo enfrente, tenemos puesto una especie de comedero donde echamos comida de vez en cuando para ver qué tipo de bichos entran y hace unos cuantos días entraron una familia de zorros son unos cuantos, ¿eh? lo habéis visto pero no solo eso, sino es que hace unos cuantos días antes también cogemos una grabación donde pillamos, pillamos esto, miradlo porque no, no es ahora, no es aquí, vamos a hacer unas fructas lo habéis visto es un ciervo yo por aquí nunca he visto ciervos aquí lo que es en mi finca nunca he visto ninguno y pillamos uno en la grabación bueno voy a buscar un sitio para para grabar las preguntas creo que por aquí puede estar bien va chaval cómo está el gallo por la mañana que es bastante temprano me acabo de levantar hace nada son las 8 y está aquí el gallo cantando que espero que no moleste ahí está creo que no se escuche mucho en la cámara bueno vamos a empezar con las preguntas a ver qué película relacionada con la programación es tu favorita pues películas relacionadas con la programación la verdad es que no se me vienen no se me viene ninguna a la mente no sé dejadme por los comentarios vuestras películas relacionadas con programación a ver siguiente pregunta consejos para poder memorizar rápido durante más tiempo uff memorizar yo creo que siendo programadores memorizar no tiene por qué ser nuestro fuerte de hecho la mil asignaturas que se me daban peor siempre era pues las que tenías que memorizar cosas yo por eso me metí a ciencias porque es más soy más de desarrollar las cosas de tener lógica de cómo desarrollar las cosas que más que memorizar pero bueno memorizar yo creo que al final es repetir así que es cierto que hay ciertas reglas con memo técnicas son las que puedes acordarte más fácilmente de ciertas cosas pero en cuanto a la programación creo que memorizar no hace falta para eso tenemos google si se nos olvida algo lo buscamos en un momento no creo que sea muy muy crítico el tener que memorizar cosas siendo programadores algún día subirás un curso o minicurso de java a tu canal pues de java lo dudo mucho porque java no es mi lenguaje principal nunca lo ha sido yo dejaba lo único que sé es programado programación java pero orientada a android nunca he dado java así suelto así que no creo que suba ningún curso relacionado con java al menos yo el siguiente qué pasaría si un objeto imparable choca con un objeto inamovible si un objeto que no se puede parar choca con un objeto que no se puede mover pues yo creo que el objeto imparable lo atravesaría está por aquí el riego que no sé si me voy a mojar bueno parece que estoy justo en el límite lo que íbamos diciendo qué pasaría si un objeto imparable choca con un objeto inamovible yo creo que el objeto imparable al no poder pararse atravesaría el otro objeto y el otro objeto sigue siendo inamovible no se ha movido del sitio pero simplemente tendrá un agujero en medio que le ha hecho el otro objeto pero eso es lo que creo que pasaría dejadme en los comentarios lo que vosotros creéis que pasaría el siguiente recomendaciones para iniciarse en la programación fronte pues yo empezaría aprendiendo pues lo que decimos siempre no primero aprendiendo html luego css y luego javascript y a partir de ahí una vez que domines esos tres esas tres patas del fronte empezaría ya a mirarte librerías o a mirarte algún framework o algo así pero primero aprender bien esas tres cosas el siguiente quiero aprender a desarrollar app para teléfonos multiplataforma cuál es la mejor opción pues yo no estoy muy puesto en el tema bueno no he hecho nada en multiplataformas y profesional y entonces no sé muy bien qué recomendarte pero yo lo que te diría son los dos principales son react native y flatter me tiraría por una de esas dos a mí me llama más la atención flatter aunque como os digo no he probado ninguna de las dos en pero si yo tuviera que elegir una ahora mismo para probar alguna elegiría flatter y me pondría con esa la siguiente qué nivel de inglés es necesario para programar pues yo creo que ninguno para programar no te hace falta tener un nivel de inglés es verdad que que si lo tienes mejor no pero por ejemplo yo que sé por ejemplo cuando te enseñan cómo es que es un if que es un switch son palabras todas inglesas sí pero si no sabes su significado te da igual también no no es crítico para aprender pero de todos modos como os digo es recomendable aprender inglés porque cuando tú programas el nombre de las variables el nombre de las funciones todo esto la son buenas prácticas ponerlo en inglés porque de esta manera cualquier programador de cualquier parte del mundo joder el gallo cómo está cualquier programador en cualquier parte del mundo entenderá el código podremos escribir código que entenderá cualquier programador por eso normalmente cuando escribimos código se escribe siempre en inglés pero si lo escribes en castellano las variables tampoco pasa nada va a funcionar igual es recomendable pero no es que digamos que tenga que ser necesario vale siguiente algún buen curso un buen curso para que porque hay muchos cursos y si no especificas un poco no sé qué decir otros cursos cursos de programación la verdad es que yo no he hecho ninguno he hecho otros cursos de otras cosas pero de programación bueno sí mentira así que verdad hice uno de android hice uno de android de performance hace tiempo pero pero creo que poco más no recuerdo haber hecho ninguno más vale siguiente qué tal python 3 para empezar a programar pues no lo sé porque yo no he hecho python pero dicen que es muy fácil y que es uno de los lenguajes con el que la gente aprende a programar más fácilmente así que supongo que estará bien no lo sé si alguno de vosotros habéis hecho python como lenguaje como primer lenguaje dejar por los comentarios cómo fue a ver si es realmente es recomendable si es tan fácil como dicen o no la siguiente pregunta sabes usar game maker estudio 2 pues no es verdad hace unos cuantos años hice alguna prueba cita algún pequeño juego en el con el game maker pero no he hecho nada así súper profesional y nada o sea te diría que no sé utilizarlo siguiente cuál es mejor renumera renumerado fronten o ayos pues yo creo que por poquito pero será ayos normalmente el desarrollo del developer de mobile está un poquito mejor renumerado también depende del sitio de la empresa depende de mil cosas no pero así en términos generales el desarrollador de móvil está un poquito por encima del de fronten pero no es tanto en eso es poco vale siguiente que es un package pues un package es la traducción es paquete es un paquete supongo que te referirás a los a los package por ejemplo de javascript el riego que se ha parado donde estábamos a vale los package que es lo que decía que supongo que te referías a los package de javascript por ejemplo a los package de php o estos son al final son módulos son son módulos de código que tienen ya que tienen ya funcionalidades hechas para nuestro código que podemos implementar en nuestro proyecto y ya tenemos las funcionalidades por ejemplo pues yo que sé quiero hacer un login y me instalo un paquete de login y este paquete de login pues ya me tiene preparadas las llamadas para hacer login la validación de la contraseña de los emails y todo el rollo este eso es un package al final son trozos de código módulos de código que nos ahorran tiempo en el desarrollo la siguiente como empiezo a aprender a programar pues programando pues no se elige un proyecto yo elegiría hacer un proyecto y en función de ese proyecto iría buscando en google y aprendiendo cosas por ejemplo yo que sé pues quiero hacer una página web que tenga esto y esto y esto pues por donde tienes que empezar vale como hacer una página web entonces tú buscas como hacer una página web pues ya te darás cuenta que tienes que aprender html después cuando aprendes html dirás vale ya tengo la página pero ahora quiero ponerla bonita ponerle colores que tengo que aprender pues buscando por google te das cuenta que tienes que aprender css y así pues poco a poco otra opción también es buscar un curso buscar un curso para aprender a programar que hay muchos y seguro que muchos muy buenos yo ahora mismo no te sé decir ninguno pero no creo que te sea problema si lo buscas porque tiene que estar así de información en google vale vamos a la siguiente cómo hacer pruebas unitarias sobre componentes de amazon web service en un proyecto de sprint boot pues no tengo ni idea la verdad así que si alguien lo sabe que lo deje por los comentarios la siguiente en qué se basa anaconda o proyecto con da esto creo que era el lo de los paquetes de python no no estoy muy seguro no no lo sé muy bien me suena haber leído algo algo de esto pero como no programa en python no no estoy muy puesto lo digo lo mismo de antes si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios al final vais a responder más cosas vosotros en los comentarios que yo aquí en el vídeo vale siguiente aplicaciones nativas o híbridas pues depende para qué yo creo que yo creo que para cada cosa servirá una cosa u otra yo haría aplicaciones híbridas en el caso de que sea una aplicación sencillita que no requiera de mucha elaboración porque al final se hace más rápido lo tienes para todas las plataformas solo lo programas una vez y listo y aplicaciones nativas para todo lo demás o sea yo a priori si tengo que elegir una u otra sin saber muy bien el proyecto elegiría nativa pero como os digo si es sencillita y tal pues me iría por híbrida vale la siguiente cómo se hacen los dashboards los dashboards de qué puede haber un dashboard supongo que te refieres a un dashboard de métricas pues lo puedes hacer de muchas maneras puedes incluso coger un excel y hacerlo ahí en excel o sea no lo sé hay muchas maneras también hay herramientas ya ya preparadas en el que tú le metes las los source las fuentes de datos y ellos te hacen el propio dashboard sabes tú le puedes decir lo conectas a tu base de datos lo conectas a unas cuantas hojas de excel lo conectas a las plataformas que tiene marketing para no sé qué y todo eso pues lo junta todo en una sola plataforma y te hace el dashboard pero también puedes hacer dashboards tú a mano tú programándote tus gráficas y tus cosas directamente con los datos que en la base de datos en fin no lo sé aquí ya depende de los requisitos que tenga el proyecto en sí la siguiente pregunta ¿por qué la hija de don cangrejo es una ballena? pues porque será adoptada no sé pero vamos pudiendo voz esponja hacer fuego debajo del agua que la hija de don cangrejo sea una ballena yo creo que es lo menos impresionante pasamos a la siguiente el peor lenguaje de programación el peor del lenguaje de programación pues no sé yo creo que no hay ninguno que sea tampoco peor ni mejor al final cada lenguaje es para una cosa y o para otra y depende del uso no sé no yo no diría que hay uno mejor o peor la siguiente ¿sabes que si pones glide en google sale tu vídeo como primera referencia? pues la verdad es que sí lo sé porque yo busco en google y en youtube palabras claves de mis vídeos para ver cómo están deposicionados y sé que este sí que sale sale el primero cuando pones cuando buscas glide vale siguiente consejos para alguien que recién quiere entrar en el mundo de la programación que tengas paciencia de hecho ya lo veíamos en uno de los vídeos que os voy a dejar por aquí que es uno de los requisitos claves para el mundo de la programación porque al principio cuando entras hay muchas cosas que no te van a salir o sea porque es así al final necesitas práctica necesitas repetir mucho las cosas necesitas trabajar y yo mismo al principio las primeras veces que cuando aprendí programación en la universidad no me salía casi nada o sea pero casi nada fue al cabo de unos meses cuando ya empezaron a salir cosas pero eso sí cuando te empiezan a salir cosas la satisfacción de que te salga hará que quieras seguir y profundizar más en el mundo de la programación eso seguro el siguiente como puedo iniciar en la ella consejo pues yo no soy un experto en guía pero yo te diría que busques un curso o algo así para iniciarte en guía eso es lo que yo haría si yo tuviera que ponerme ahora para para ella buscaría cursos y me pondría a hacerlos el siguiente en algún momento quiero programar como tú no es una pregunta pero soy tu fan muchas gracias pero no deberías de querer programar como yo deberías de querer programar mejor todavía el siguiente algún consejo para empezar en el desarrollo de los videojuegos pues no sé yo no soy programador de videojuegos he hecho alguna cosita pero pero no sé gran cosa intentaremos traer al canal quiero traer a algunas personas que sí que hacen videojuegos aunque bueno ya por aquí tenemos un vídeo que hice con con rover de habilidades para para ser desarrollado de videojuegos pero quiero traer a más gente relacionada con esto así que haremos vídeos la siguiente visual studio code entiendo que me pregunta si lo uso no lo uso no uso visual studio code y venga vamos a coger una más una pregunta más a ver recomienda un libro un buen libro de programación un buen libro de programación pues si os sois sincero mira que me he leído libros pero no me he leído ninguno de programación nunca y solo he tenido hasta ahora solo he tenido un libro de un pájaro allí solo he tenido un libro de programación hasta ahora que fue de android que creo que era la versión de android 4.4 y no me lo leí no me lo leí fue el único libro que tuve y la verdad es que aprendí más rápido programando y haciendo pruebas que mirándome el libro y para libros de programación yo creo que deberíamos de leer libros que no caduquen porque por ejemplo el libro este de android lo que le pasaba es que claro era la versión 4.4 y ya estábamos en la versión siguiente y era como me daba pereza ponerme a mirar algo que sabía que ya cosas estaban obsoletas y es el problema que tienen los libros de programación que se quedan obsoletos muy rápido pero hay otros libros como por ejemplo el libro de código limpio este sí que es uno que tengo ahí pendiente para leérmelo porque al final son prácticas que da igual los años que pase que como son prácticas puedes aplicarlas igualmente joder cómo está el gallo esta mañana espero que no que no moleste mucho en el vídeo y bueno ya está ya está lo dejamos aquí vamos a dejar aquí el vídeo vale que si os soy sincero me tengo que ir a trabajar así que nada programador programadora nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo